Finca Eslava Finca Eslava Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-84-4934. Bueno, pues hoy tenemos a Manolo Medina, pregonero de la Real Feria de Agosto 2016 de Antequera. Manolo, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Manolo, ¿cómo nace tu vinculación con Antequera? Hombre, mi vinculación con Antequera nace evidentemente tras haber cometido el grave error de haber fichado a uno de los mejores cómicos españoles, que es de Antequera, que se llama Javier Valladín. Y bueno, yo ya creo que lo he dicho por activa y por pasiva, de lo mejor que me ha podido pasar en mi vida ha sido fichar a Javier, no solamente como cómicos, sino como personas y además como anfitrión de Antequera. Yo creo que el Febo, el Efebo, Efebo, más grande del mundo, hay que veráselo a este señor, porque no parará ahí por todos lados diciendo que es Antequera y promocionando Antequera. Ahí nace mi vinculación con Antequera y donde yo empiezo a conocer y a querer vuestra ciudad. Vale, Manolo, sé que va a ser difícil sacarte algo, pero al menos una pista. ¿Cómo va a ser el pregón? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No nos puede desvelar nada. ¿Alguna sorpresa? ¿Va a ser muy Manolo Medina? ¿Conoces la feria de Antequera? Ah, no, ya te tengo que contestar. No, no conozco la feria de Antequera y esa ha sido una de las razones por la que he elegido aceptar la petición de ser pregonero de la feria. Yo creo que cuando las cosas se ven desde otro punto de vista, totalmente diferente, se pueden de alguna manera pregonar con más sentimiento en un momento dado. No la conozco, ni la he pisado, nunca en mi vida. Y esta vez, fíjate, ¿por dónde entra? Por la puerta grande la feria. Así que esta feria me vi alta de feria. Desde el 17 hasta el 21 tenemos la real feria de agosto, 2017 Antequera. ¿Estarás en ella? Te acabo de contestar. Pero aparte del 17... Me vi alta de feria. ¿Vas a estar? Voy a intentar estar el 18 y ya por compromisos profesionales no podré, creo que hasta el 20, porque el 17... Espérate, espérate que te lo voy a decir. El 17 es miércoles, el 18 es jueves, el 19... No, hasta el 21, hasta el domingo no podré ir, porque el viernes y el sábado trabajamos. Bien, ¿qué le dices a los antequeranos para que... No, es para convencerlos, para que se acerquen a ver el pregón. Que se vayan prontito. Que allí no hay donde aparcar. Que un sitio humano va a aparcar. Que se vayan para allá. Que esperen un pregón distinto, pero no diferente. Un pregón diferente, pero no distinto. Y tú dirás, ¿qué le está diciendo al antequerano? ¿Qué le está explicando? Nada, absolutamente nada. Para que lian los más todavía. Que lo van a pasar muy bien, que se van a divertir muchísimo. Que va a ser un pregón con su parte cómica y con su parte seria. Y que al final hay una sorpresa que estoy totalmente convencido de que antequera jamás en la historia se va a olvidar ni de mí ni de la sorpresa. Sabíamos que al final te sacábamos algo. La sorpresa. Y bueno, por último, ¿qué significa para ti este encargo tan importante de la ciudad de Antequera? Una putada. Con todas las letras. Una putada grande que me ha hecho el alcalde. Pero por otro lado, evidentemente, pues imagínate. Un orgullo tremendo poder pregorar una feria como la de Antequera. Y una responsabilidad, ese sentimiento que tiene uno de nervios y de alegría a la vez, es lo que tengo yo ahora mismo en el estómago. Así que, mucha suerte a todos los que vengan a verme. Pues nada, Bruno, muchas gracias. Desde el Sol de Antequera te deseamos toda la suerte del mundo. Y espero que los de Antequera nos disfruten como disfrutamos de ti siempre que vienes al Teatro Torcal con dos hombres a los sin punto conina. Yo cada vez que voy al Sol de Antequera voy de noche, para no quemarme.